Sí, hubo un acercamiento de Jesús Manuel, ya yo hablé con él, para que me viniera a ciertos grupos. Yo lo que le expresé es que, por lo que vimos en la primaria, hay una distancia irreconciliable entre algunas de las ideas de él y algunas de las mías, especialmente ideas importantes, como el sistema de salud, donde yo tengo una visión de que yo iba a ser con las compañías de seguro, pero él tiene otra visión, con el sistema de educación, yo tengo una visión de quitarle a los políticos de las manos los directores escolares, los directores regionales, él tiene otra visión. Y le dije que había unas brechas en este momento irreconciliables, y que en ese sentido yo iba a dejar que pasar el tiempo porque ahora él es el protagonista, él es el que tiene que trabajar con su gente. Él había desarrollado muy poco sus ideas, su plataforma, contrario a mi caso, que sabe que habíamos sacado la propuesta de los primeros 100 días de gobernador. Así que ahora él tiene esa oportunidad de ir desarrollando sus ideas, y yo las iré evaluando en el camino. Yo he hecho un esfuerzo continuo de presentarle ideas al país, a través de columnas en el periódico, mayormente, intervenciones en asociaciones profesionales, asociaciones cívicas, y lo que hicimos ahora fue una continuidad de eso. Y yo me siento muy orgulloso del trabajo que se hizo. Se hizo con mi equipo, dirigido por mí, principalmente, yo no soy el tipo de candidato pasivo que le pida a gente lo que se conoce en la calle como position papers. Pues yo no sé nada de agricultura, pidele a alguien que prepare. No, 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 no. Si hay que averiguar algo de agricultura, yo voy a tener 10 reuniones de agricultura. Y yo voy a desarrollar la dirección hacia donde vamos en agricultura. Por ejemplo, en educación, yo te diría que tuve como 25 reuniones con diferentes jugadores, ¿verdad?, de ese sector. Igual hice en salud, igual hice en energía, igual hice en desarrollo económico. Se cae en un esfuerzo de grupo, pero un esfuerzo muy personal también. Porque, de nuevo, yo vengo de otra escuela, ¿verdad? Yo soy muy riguroso, muy estudioso con los temas, y ese esfuerzo no se puede perder. Y lo que vamos a estar haciendo junto con el grupo, el grupo me lo ha pedido, el país me lo ha pedido, porque, interesantemente, en este periodo post-primaria, la gente, más allá de decirme que votó por mí, es que se sienten tristes, porque me dicen, ¿y dónde van a quedar sus ideas? ¿Verdad? Porque yo fui el candidato de las ideas, ¿verdad? Y me dicen, usted tenía tantas y tantas buenas ideas, que ¿qué va a pasar con ellas? Pues yo siento que yo le debo eso a la gente que votó por mí y a la gente que no votó también, ¿verdad? Se los debo al país. Así que, en el futuro, cercano, vamos a seguir trabajando con esas ideas que ya habíamos desarrollado, refinándolas un poco más y refinando otras ideas, y las vamos a ir presentando al país. De las grandes ganancias que yo me llevo de este proceso, es eso, ese contacto con la gente. Esa es una parte muy... Es que la palabra, si uso la palabra emocionante, emocionante usualmente se usa para una película, un evento, pero emocionante viene de que causa emoción, ¿verdad? Voy a usar la palabra emocionante en ese contexto, de que emociona. Y fue duro, pero fue eleccionador. Primero, ¿le sorprendió ese número? ¿Fue más bajo de lo que esperaban? Sí, fue más de 100.000 personas por lo que esperaba. Yo esperaba 250. ¿Qué dice eso del partido? ¿En dónde está el partido cuando...? Que no estamos listos para las elecciones. Que no estamos... que no hay la efervescencia necesaria. Que hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer, porque es de 130. No hay... aquel mito de que las pasadas fueron bajitas por la pandemia. Pero el mito se destruyó, ¿verdad? ¿A quién le vamos a echar ahora la culpa? A Luma. Digo, Luma, ¿verdad? Pues con unas situaciones, pero... Entonces, ¿de quién es la culpa ahora? Sí, es de esas cosas que son un... una llamada de alerta, un wake-up call. a la institución. Usted casó en San Juan, pero... en el gesto del país, pues... la cosa es por el tinta. Sí, sí. ¿Esa poca participación pudo haberle pasado factura a su aspiración? Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Yo realmente, en el equipo tampoco, hemos dedicado mucho tiempo al análisis post-mortem, ¿verdad? Primero, porque yo soy el presidente de la Comisión de Hacienda. Yo me cogí el lunes y ya el martes estábamos bregando con el presupuesto. O sea que yo no tengo tiempo para estar... Y además, yo en mi vida no tiendo a lamentarme mucho, ni a celebrar mucho tampoco. Tal vez eso es un defecto. La nueva es para ninguno de los dos lados. Yo he trabajado en una empresa que yo era el segundo en comando, y la empresa cerró mundialmente un viernes. Y yo abrí la mía el lunes. Y se acabó. ¿Cómo? Bueno, sí, viernes trabajábamos con una gente, pero hoy trabajamos aquí. Capítulo cerrado. Yo fui secretario de Hacienda. Termino en Hacienda en diciembre del 31. Y no volví a tocar Hacienda por tres años. Yo cierro ese capítulo. Acabé en Hacienda, no me acuerdo qué día de la semana fue. Entonces, en el 31 de diciembre, empecé a los pocos días a trabajar en la empresa que tenía, y no toqué un edificio de Hacienda donde la oficina se entra en tres años. Y tenía muchos amigos allí. Pero yo ya cerré ese capítulo, otro capítulo. Pero si alguien le pide ahora, después del 2025, volver a Hacienda, ¿volvería? No. Fue una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Pero yo fui secretario. Además que yo creo que me aburriría. Después de que tú eres secretario, manejando la peor crisis financiera desde los españoles para acá, pues, yo no, me aburriría ser secretario con 8.500 millones en la cuenta, cuando yo la corrí con 20, ¿verdad? Hacienda es un reto. Pero ya yo fui secretario. Y ya yo fui senador. Y ya fui presidente de la Comisión de... Y en ambos sitios entiendo que hice una labor meritoria, ¿verdad? Y en ambos sitios traté de hacer las cosas diferentes. Y en Hacienda me parece que lo logré con las cosas que hice, con la forma que me expresaba, con las iniciativas que tomé. En el Senado también me parece que cambiamos las reglas de juego. La Comisión de Hacienda del Senado históricamente ha sido una comisión bastante pasiva, que pasa a segundo plano ante la Comisión de Hacienda de la Cámara. Y fíjate nada más el protagonismo que ha tenido la Comisión de Hacienda del Senado este cuatro años, que no es algo normal, ¿verdad? Pues llegamos y cambiamos las reglas de juego. Y hemos sido protagonistas de la historia en vez de actores secundarios. Pero ya, ya cumplí con Hacienda, cumplí con el Senado. Y no me visualizo. ¿Otra agencia? ¿AFA? No, no, no. ¿Agencia de presupuesto? No. Es que después de tú ser secretario de Hacienda en ese momento, no creo que haya otra cosa. No, yo creo que, de verdad, en esta etapa de mi vida, yo lo que puedo hacer es una aportación. Voy a seguir trabajando, ¿verdad? Ya tengo varias opciones. En la primera semana ya me surgieron como tres o cuatro opciones. Me voy a tomar tiempo para decidir. Pero una parte importante del tiempo, lo voy a dedicar con mi grupo, que me lo ha pedido y tienen el mismo apetito, de seguir generando ideas para el país. Yo creo que esa es una aportación importante también.